Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Saint-Omer. Los que me conocen ya me conocen a través de las páginas julimange.com y Miss Mange Coaching, que ahora pasó a llamarse Life Motivation Life, que ya he hecho un video en el que explico el por qué cambió el nombre. Pero hoy estoy aquí para presentaros mis dos fantásticos últimos libros. El primero es Inspectora Carter, Un verano, sudor ni muerte, que es la historia de una instructora británica que persigue una sesión en serie en las calles de Madrid. Mi segundo libro es Libera tu mente, que es un diario de autoreflexión que te ayudará a motivarte de acuerdo a todas las herramientas para poder conseguir tus metas. Esos son mis dos libros que puedes conseguir en Amazon o en Google Play. En cuanto a Libera tu mente, también podéis acceder a la primera parte de esa que sea claridad en lo que es la página web Life Motivation Life por la antigua Miss Mange Coaching. Y comunicaros que creo que en un video que ya hice, lo hice, los comuniqué, pero decirles que gané un premio de narrativa, un premio especial de narrativa de Rakan Ylobe, que es una escritora coaginiana, letras femeninas, con un relato que se titula El balcón de embajadores, que creo que va a dar para un libro, pero voy a subir, cuando salga el libro con relatos, voy a subir el relato también para que lo podáis leer en la página y podáis disfrutar de él. También los que no podáis comprar el libro, que está patrocinado por la Comparación Internacional, Comparación Española, Así que ya está, disculpadme porque estoy súper un poco atacada porque hace mucho que no hago un video y esto cada día parece como nuevo. ¿Qué más? Eso es lo que tengo que decirles hoy. A Google Play, por favor, a Amazon y leer mis libros, descarados mis libros que los proyectos están estupendos. Diera tu reflexión, libera tu mente y la inspectora Carter, un verano de sudor y muerte. Y recordad que no estoy en off, estoy en on. Lo que pasa es que todavía tengo un poco de incidente con internet, pero cuando estoy teniendo de solucionarlo, encontrar uno que funcione muy bien, estoy con vosotras otra vez. Un besito, los quiero y nada. Y bienvenidos al canal.